Ey, póngale cuidado. Hoy quiero regalarle estas dos cabras a mi papá porque él siempre ha sido bien conmigo y la verdad él se lo merece. Ya pues le puse estas dos bombas para que las reciba con mucho amor. Él ya viene... ¡Ey, papá! Ya viene para acá, yo le dije que nos viéramos acá. Entonces pues ya viene en camino. ¡Papá, venga rápido! Eso era lo que le estaba esperando. Papi. ¿Qué? ¿Y eso te compró eso? Papá, estas son las cabras que yo le compré, que yo le he hecho que quería darle con mucho amor. Ay, tan bonita, mano, papi. Gracias para llegar para la... Sí, papá. Uy, sí, mano. Yo quería un parecito esta. Ese se llama Princesa y ese se llama Chloe. Chloe se llama. Chloe. Entonces, papá, para que... ¡Está linda! Sí, papá, entonces... ¡Qué regalo tan lindo, mano! ¡Qué regalo tan lindo! Sí, vamos... Ah, mira, ahí trae, mandé a traer el carro. Muestra el carro ahí rapidito, rapidito el carrito. Ese es el carro que ya... Ese es el carro que ya... Entonces, papá, si quiere... ¿Vamos? Vamos y las llevamos. A ver, vamos y las llevamos. Pero entonces... ¿Dónde las compró, papi? ¿Señor? ¿Dónde las compró tan bonita? No, yo fui por aquí a una finca, papá. Estaban baratas. A cinco mil cada una. Es que me provoca comprarle hasta a mi mamá, papá. No sé si... ¿Qué dice usted? ¿No hay más? Pues yo no sé. ¿Cuál es esta paladita? Yo simplemente vi estas dos. ¿Cuál de ellas, mis cabras? ¿Cuál de ellas, mis cabras? Oiga, par de ellas, mis cabras. Estas cabras son mías. ¿Ah? Estas cabras son mías. ¡Ay! ¿Quién le dijo que eran suyas? Son mías. Mi esposo las está buscando, pero lo que estaba... ¡Vamos! Perdidas. Es que esas cabras me las regaló. ¡Caló mi hijo a mí! ¡Son mías! ¡Son mías! ¿Cómo así? No, venga, venga, como así. ¿Cómo así, espere? No, no, no. ¡Está brava! No, no, venga. No, deme las cabras. No, ¿cómo así? No, ¿cómo así? ¿Por qué? Esas cabras son mías. No, no, no. ¡Son mías! ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque no trabajan más bien y tienen lo propio. Pero si esas cabras yo me las... Son mías. Yo me las encontré llamarradas, vecina. Son mías. Son mías. ¿Cómo así? Son mías, son mías. Con oficio. Enseña a su hijo a hacer un hombre bien, no, un ratito. César, ¿usted cómo se le ocurre? Venga, pero esas cabras yo las estoy regalando a mi papá. ¿Cómo son mías? ¿Quién dijo usted eso, regalando lo que no es suyo? Dios, César, por Dios. Pero, papá, si esas cabras yo me las encontré llamarradas. Yo quería regalárselas. ¿Cuál es que llamarrarse? Usted tiene que comprarlas a la señora. Pero si yo la... Pero, papá. Yo le he enseñado a usted eso. Pero, papá, yo vi que esas cabras estaban abandonadas y amarradas ahí. Qué pena con la gente. Mire la gente mirando, Dios mío. Bendito que usted se roba cabras. Pero, papá, si yo no conseguía más. Yo nunca le he enseñado a usted a robar. Nunca, mire, yo... Así. Pero, papá. Las cosas se ganan es trabajando. Pero, papá, yo se los estoy dando con mucho amor, pero es que la señora se dio cuenta que... Se hizo venir, de verdad, que me iba a hacer un regalo y eran unas cabras de esa señora que aprenda a respetarse. Pero, papá, si yo vi las cabras allá solas, ¿qué quiere que yo haga? ¡Cómprelas! Pero se están abandonadas, yo me las quería llevar para usted. Pero, venga, ¿cómo así? Pero, relájese. Venga, o vamos a otro lado que yo vi otras dos amarradas acá. Pero yo le regalo otras dos que hay allá amarradas. Compre, compre, para que me dé... A mí no se las compre. Pero, pero venga. Pero uno puede, eso no sirve. Pero, venga, ¿para dónde va? Se fue arrecho. No le voy a volver a regalar nada, ¿oyó? No, 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 no.